...el 1-2, pero de luego no se caracteriza por su potencia física, por consiguiente, vamos a ver, a un auténtico toro, un hombre fuerte como es Adolfo Washington, el aspirante, el hombre del partido. Washington sale con la lección bien aprendida, le ha metido presión al asunto, está intentando desarbolar, pasarle por encima a Virgil Hill, muy tranquilo, el campeón Virgil Hill, desplazándose muy bien, intentando sorprender con algún golpe en largo, pero desde luego en esto lo que tiene que hacer, es decir, meterle presiativa, porque si quiere destronar al campeón a Virgil Hill. La defensa opcional de Virgil Hill, este combate es asesinato. Virgil Hill, en los primeros compás, le mando al campeón Virgil Hill, pero este muy entero, bien tapadito, desplazándose por su pie, que hace poco ha lanzado un auténtico... Llevamos la atención a los buenos aficionados, boxeador, siempre bien posicionado, muy bien, ahora ese 1-2, perfecto, que ha explosionado en el mentón de Washington, dos izquierdas repetidas, ahora empieza a lucirse el campeón. Exhibición en estos últimos compases del juego, un combate extraordinario, repito, ahora perfecto, ahora izquierda y derecha, Sangán Virgil Hill, y como decimos, una lástima para Adolfo Washington, ese pantalón, si hubiera sido un pantalón rojo, para los buenos aficionados que ya saben que es mezclado con el agua. Haciendo títulos del mundo, como decimos, dentro de la categoría, es mucho el castigo que ha recibido la izquierda, que ha entrado una y otra vez, observen, otra vez, y... Normalmente esto sucede en el mundo del boxeo, el boxeador, el pújil técnico, domina al hombre bruto, al hombre torpe, como es este Washington, que sirve una gran codicia, un gran valor, pero que es muy torpe y técnicamente muy inferior al campeón. Moviéndose muy bien, el campeón Virgil Hill, soportando esa presión a la que le somete el aspirante Adolfo Washington, que busca desesperadamente un golpe que pueda hacer desestabilizar la verticalidad del campeón en Virgil, Adolfo Washington, al campeón, el campeón Hill, al aspirante Washington, se conforma perfectamente con manejar la izquierda, sacar el 1-2, observen ahí, saca una y otra vez, vente a Washington, posibilidades, pues, de que se le aparezca la Virgen y llega una mano... No, 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 pero vamos, tampoco, tampoco pasa, es que la diferencia de clase, la diferencia de calidad es el día, para que ustedes no se entiendan. De ahí que estamos viendo un máscara, que es el aspirante Adolfo, pero que después del sexto round, pues prácticamente no ha opuesto nada. Es decir, Adolfo Washington, en la primera fase, ha estado... Pero se está luciendo, como decimos, el campeón, la mano izquierda ha sido el auténtico Calvario, para este, indica... Efectivamente, que no, que no. Bueno, pues venga, Virgil Hill.